que nos tiene Carolina, Carolina Medina. Muchas gracias, amado. Mira, en relación, quiero presentar este video de unas declaraciones que diera el señor Bernardo Vegas, precisamente en el mes de abril, donde él descalificaba, escuchen bien, Bernardo Vegas, quien representa la firma Mark Pense, en el mes de abril, precisamente, precisamente el 14 de abril, él decía que las encuestas mediante llamadas en nuestro país no tenían credibilidad o no tenían la certeza que se busca en un proceso científico de investigación. Nada más y nada menos, él citaba y decía que nosotros no hay, que en República Dominicana no hay una institución que tenga los datos de los ciudadanos por edad, por sexo, por demarcación. Él decía, búsquenme una institución que los realice. Pero yo no lo voy a decir yo. Vamos a poner el video donde él lo dice. ¿Qué pasó? Que en un mes, dos meses, ya esa institución está. Y que él diga cuál es. Vamos a ver las declaraciones. Han salido otras encuestas también de otras empresas hechas por teléfono. En la República Dominicana el sistema de encuestas por teléfono no funciona porque no tenemos lo que existe en otros países que son listas de teléfonos por sexo y edad y ubicación. Si usted pregunta dónde yo consigo 30 teléfonos en Salcedo, la mitad hombre, la mitad mujer, y no aparecen porque en los otros países sí lo hay porque las compañías de tarjeta de crédito, empresas como Amazon proveen esa información y la venden. En los datos que él ofrece de cómo se realizó, que no se le puede llamar investigación porque no lo es. Hay un proceso muy definido de lo que es una investigación científica para una encuesta. Él dice que de igual forma el estudio resalta que un 55% en la imagen, producción de los consultados se declaró independiente. Dice él, entre las personas que tienen un 18 y 34 años, esa proporción subió. Lo que quiero es hablar del dato que él da. Él muestra, o sea, dentro de la muestra de las personas que entienden que no... El estudio resalta que el 55% de los consultados se declaró de persona independiente y encasilla las edades 18 y 34. Yo le pregunto a Bernardo Vegas, si él decía hace un mes que en República Dominicana no hay una institución que te defina ninguno de estos rasgos de un ciudadano para usted contactarlo vía telefónica, ¿qué tan certeros son esos datos que él ofrece en esa investigación que salió, en esos resultados que salieron en el día de ayer? Bernardo Vegas, para uno ofrecer informaciones, para comer pescado, ¿cómo es que dice el refrán? Para hablar mentira y comer pescado hay que tener mucho cuidado. La coherencia es un elemento o un comportamiento que los ciudadanos debemos de tener muy claros y bien definidos. No me digas una cosa hoy y mañana me diga otra. Eso es así. ¿Qué hay detrás de esa encuesta? Por Dios, así no. Con la gente no se juega. No me diga una cosa hoy y mañana me diga otra. Usted es un gran profesional. Usted es un gran profesional, pero la coherencia hay que mantenerla. No me diga hace un mes que las encuestas vía telefónicas no tienen ninguna validez, credibilidad, ni mucho menos que es un proceso, un procedimiento científico y que en República Dominicana no se cuentan con las instituciones que te definan o que te den de manera certera los datos que se necesitan para una investigación y usted al día de ayer presente o realice una con ese mismo mecanismo que usted descalificó hace un mes. Llama, quería decir.